El presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto para ampliar el número de soldados del ejército ruso en 180.000. De esta forma, el personal militar ruso se acercará a los 2,4 millones, incluyendo 1,5 millones de soldados en servicio activo. El decreto entrará en vigor en diciembre de 2024. Esta es la segunda vez que se amplía el número de soldados del ejército ruso desde el inicio de la crisis en Ucrania. La anterior ampliación tuvo lugar en diciembre de 2023. Entonces, Putin decretó una expansión de 170.000 combatientes para un total de 1,32 millones de soldados.